Música Gonzalo Naim Morco Valdés 13 años Hace tanto que jugabas en este club De los 6 años Música Música ¿Cómo lo ves al equipo? Muy buen, ponen huevos todo el partido ¿Qué sentís que es el fuerte que tiene la universidad? Dejar todo y ponen huevos Dejar todo en la cancha Y en cuanto al partido de hoy Como lo ves, muy bien concentrado Y no Es un partido difícil pero Les supimos ganar Música 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 Maximiliano Grenon Soy 2001 y Tengo 13 años ¿Desde hace cuánto que jugabas en San Martín? Desde los 10 años Música Música Todo eso el equipo Y lindo pero Nos falta más meterle en la semana Y más al físico Y tratar de unirnos Unirnos más Música Me llamo Tomás Sibeli Tengo 13 años Y soy categoría 2000 Música Música Hago fútbol De los 4 años en este club Y no sé ¿Qué sentís que es el fuerte que tiene la universidad? Eh... La defensa para mí Pero hoy estuvimos flojos Me llamo Martín Donadel Tengo 14 años Y soy categoría 2000 ¿Cómo lo viste el partido? Eh... Fue... Jugamos muy bien nosotros También un esfuerzo por parte de ellos Pero me parece que fuimos superiores nosotros A la hora de disfrutar la pelota Y definir la jugada ¿Cuál es el fuerte que tiene San Martín? Y el fuerte me parece que es que somos todos unidos Para llegar a poder salir campeón Eh... Festejando el triunfo todos juntos Música Música ¿En qué equipo te gustaría jugar? Eh... A mí en la lepra Mi sueño sería jugar en la primera de Chacarero Música 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 ¿Cómo viste el partido? No, fue un lindo partido Los chicos ofrecían bastante Nosotros en el primer tiempo Nos costó Nos costó terminar las jugadas Pero ya en el segundo tiempo Podemos concretarla Y se dio un buen triunfo ¿Cuál es el fuerte de San Martín? No, yo pienso que nuestro fuerte Principalmente es actitud Un sacrificio en el entrenamiento Música Música Me llamo Tomás Alba Tengo 14 años Y soy categoría 99 Y... Nos cuesta jugar Porque... Es un progreso grande Para la universidad Hacer llegar a este... A este torneo Pero... Perdimos por más culpa del árbitro Que por nuestra ¿Este año que has estado ¿Has visto una evolución Del equipo? Sí, desde el año pasado Este año Se ha visto Ha cambiado mucho La universidad Música ¡Suscríbete al canal!